El monte de los diálogos de Siloé, el monumento de Negros Claros, en Cañaral y en Llanacuana. ¡Cómaselo, cómaselo, cómaselo! La gente está honrada, miren, le van a entregar el zapote que se le ha caído. La gente está honrada de Siloé. ¡Cállate, Máñez, Cállate! ¡Aquí, Siete, Cállate, Tío! ¡Grande, Fregita, Bancisaca, Bajajaj! ¡Siete, Cárdenas, Bíjoles! ¡Para gritar, para criar, para el nube, para ir tapar! ¡Aquí, náquenla, que le grita yo estoy arriba! ¡Ven a Tínacá, Rita! ¡Adelante el almuerzo! ¡Adelante la comida! ¡El ejemplo, Calitón, Riste! ¡Una reciclada, el equipo! ¡Dannan! ¡No, no! ¡No, no! no lo vamos a acomodar no lo vamos a acomodar